Música Reynosa, Tamaulipas, la noche del pasado viernes una mujer de 40 años de edad fue despojada de su camioneta cuando salía de trabajar de una maquiladora. La víctima presentó la denuncia del despojo ante los agentes investigadores, el atraco ocurrió en la brecha E-99, a la altura del bulevar Luis Donaldo Colosio, mismo lugar donde un carro negro se le emparejó y la amenazaron con una pistola, la unidad era abordada por tres sujetos. La víctima labora en una empresa que se ubica en el Parque Industrial del Norte, los sujetos la amenazaron con un arma y le exigieron que se bajara de la camioneta. La víctima hizo caso de inmediato y uno de los delincuentes se dio a la fuga en ella con rumbo al puente PHARR. La camioneta despojada es una Honda CR-V modelo 2015 color gris, así lo dijo el mañana, esta nota incluye información de, el mañana en esta nota, reinosa camioneta pistola despojo.